¡Hola Cristina! Soy tu amigo Juan Pueblo. Juan Pueblo, qué chévere que estés aquí. Te he gustado algo bien. He venido para invitarte a ti y a todos nuestros amiguitos para que entren a la página másvalores.net En esta página vas a encontrar increíbles consejos de cívica, urbanidad y educación ambiental y aventuras animadas con mis amigos Juanita, Jaco y Estrellita. Se ve muy entretenida y con muchos consejos. Sé que por el momento las cosas son diferentes, pero queremos que todo vuelva a la normalidad muy pronto. ¡Chau! ¡Chau, mi pueblo! Ya saben, amiguitos, a divertirse y a aprender con Juan Pueblo y sus amigos.